Seguimos con más Piramada News y en este bloque nos acompaña Alejandro Oliveros, quien es el referente del partido Despertar. Bueno, referente, gracias. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bueno, digo referente porque en las últimas horas, bueno, una sorpresa, José Luis Esper dijo que hay que apoyar a Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y que ahí, bueno, ha hecho que haya cimbronazo dentro del espacio. ¿Qué está pasando con esto? Entonces se produjo un... esto de la política, estas alianzas o estos acuerdos o estos apoyos, esta cosa que no es necesario a mi modo de ver, de darle el apoyo a un personaje del macrismo, me parece que no era necesario. Yo solo me comunico con él ni bien se empieza a generar todo el revuelo porque uno está dentro de grupos de WhatsApp que conforman este frente. No te olvides, haciendo un poquito de historia contemporánea, que este grupo, este frente, se arma de manera muy rápida, muy... con poco tiempo, con papeles, digamos, flojos, como dicen, en la cual está CEF, que le da el sello de su partido, está la UCD, el grupo de libertarios, que en un principio todo funciona bien en la medida que después no trascienda tu figura y empiecen a bajarte como es lo que pasó. Entonces, CEF se vende, se compra, se entrega, cuando se va Pichetto con Macri, y ahí es donde el partido empieza a tambalear, porque hay ciertas condiciones que tienes que tener, representatividad en todas las provincias, y ahí es donde se cae el espacio, en cierta manera queda con una pata floja y se tiene que rearmar. Ahí es donde nos dicen al resto de la provincia, los candidatos que queríamos presentarnos como candidatos en la provincia de Buenos Aires, que no podíamos participar. Apelan los abogados, después de todo un ida y vuelta, nos dicen que sí, que podemos participar, nos lanzamos, que fue lo que hicimos a nivel local, armamos el partido a nivel local del Frente Despertar, empezamos a trabajar, empezamos a comunicarle a la gente, que somos los referentes del partido acá, y después nos dicen, otra vez la justicia falla en contra del Frente, por lo cual se baja, y definitivamente no podemos participar, pero bueno, ya el espacio había quedado instaurado. A partir de ese momento, es donde se empiezan a generar, dentro de los miembros del partido, de los que integran este Frente, mucho recelo, hay quienes lo toman mejor, quienes no lo entienden, quienes sienten que las cosas nos hicieron bien, yo creo que fue positivo, y es positivo que este Frente esté, lo que pasa que es incierto, de acuerdo a cómo estamos hoy, cuál va a ser el futuro del Frente Despertar. Si José Luis Esper, como dice, va a continuar después de las elecciones, con miras al 2021, y futuro 2023, es algo que muchos deseamos, y ahí nos vamos a mantener en esa línea. Pero este tipo de acuerdos, como surgió ayer, después de las PASO, donde hay un antes y un después, justamente porque el resultado abrumador del Frente de Todos es algo que nos sorprendió a todos por alevosía, porque en mi caso yo tenía dudas, en lo personal, y combatí con mucha gente que me decía, no, Macri gana, para mí no daban las estadísticas para que así fuera, si nos remontamos al 2015, donde habían ganado al Macrismo por un poquito, nada más. Sí. Después del desastre que hicieron durante cuatro años de gobierno, era evidente que mucha gente, que en su momento habíamos votado, que yo lo voté en el 2015, pero en el 2017 dije, no, de ninguna manera puedo seguir sosteniendo a un tipo que hace barbaridades, desastres, a mi modo de ver. Entonces, no tuvieron una, una en la que no termináramos en esta crisis a la que llevó el Macrismo, este partido de Cambiemos. O sea, a nivel local, que es donde uno se remite, porque es lo que conoce, porque es lo que palpa el día a día, porque conoces a la gente, es lo que a mí me preocupa más, más que todo. ¿Por qué? Porque vos, realmente, parte de terminar con la vieja política, es dejar de lado esa hipocresía en la cual estamos acostumbrados todos nosotros de vivir en los partidos políticos y en los referentes políticos que dicen una cosa y hacen otra. Y ahí es donde yo estoy ayer en desacuerdo y me comunico con José Luis y con todo respeto, porque imagínate que hay 100.000 tipos que le quieren hablar al mismo tiempo, pero él tiene la deferencia de contestarme y me dice, nosotros no tenemos candidato en la provincia, teníamos una candidata que después se acordó que trabajaba en la magistratura, me dice tal cual, si querés te lo paso después para que lo leas, pero básicamente lo que dijo ayer en el programa después de la noche en Intratable, donde dice, no tenemos candidato en la provincia y por eso me parece válido apoyarlo a la RETA. Pero no tanto creo que fue el argumento, sino que la concentración del poder, si bien no es bueno, dice, el frente de todos, ganan provincia, ganan nación, está bueno que la capital apoyemos a un candidato como la RETA. Sin embargo, para mí no es válido, o sea, y tengo que decirlo. Claro, más bien de la sensación como que después de toda la pelea que hubo para poder participar en las PASOS, donde hubo cruces judiciales y demás, que terminó siendo de que ninguno podía participar. Ese fue el partido que nos bajó. Claro, entonces la razón habría que dársela a Alberto Azef, entonces, que fue el primero que dijo, señora, hay que apoyar a Mauricio Macri. Bueno, pero ellos empiezan a mezclar las aguas. Y donde se mezclan las aguas, por lo menos yo lo que quiero dejar bien sentado, por la gente que te acompaña, por vos, cuando empezás a tener una candidatura, empezás a querer ser referente de un espacio, tenés que tener muy claro hacia dónde querés ir. Y no jugar con la gente, que es el problema que tiene hoy, en tal caso, con todos los que, viste, están pensando de la misma manera con vos sin participar del espacio. Pero imagínate todos los que trabajamos y a su vez arrastramos a mucha gente que pedís que te acompañe, que te apoye, que te crea, en que vas a tener una línea de pensamiento, que vas a tener una forma de acción tiene que ser respetada, porque si no después esa gente es la que se te da vuelta y empieza a juzgarte con toda razón, ¿no? Entonces yo ayer saqué una declaración que sigo acompañando a los expert, dije siempre que me gustaba mucho su forma de ser, me gusta su lineamiento, no coincido y no comulgo con todas las cosas, porque si no eso te lleva un fanatismo y te ciega, el fanatismo te ciega, voy a seguir acompañando en la medida que también coincida con una serie de acciones en las cuales pueda compartir. Yo ayer anticipé si después de este paso es Vidal que él dijo que no porque Vidal fue la que puso el palo en la rueda para que no pudiésemos participar, pero a mí Vidal, Larreta, Macri, todo lo mismo, no hay diferenciación en un partido. No se entiende tampoco, no es necesario aparte, porque también el porcentaje de votos que logramos obtener sí fue bueno acá en Pinamar y en Pinamar fue mucho mayor que inclusive sin tener lista completa, sin tener la posibilidad nosotros de participar, tuvo un 3,5%, muchísimo más que en otros distritos, que en otros lugares, con la boleta solamente de presidente. 575 votos inclusive mucho más que listas locales en las cuales trabajaron y tenían lista completa y podían participar. No fue poca cosa y a esa gente que nos ha confiado el voto hay que responderle diciendo yo sigo manteniéndome en esta línea, yo sigo trabajando en este espacio, pero no estoy de acuerdo con esta decisión y creo que los candidatos o los políticos locales deberían tener ese tipo de actitudes ¿por qué? Porque como yo le dije ayer a José Luis Esper, después de esto si viene Vidal yo definitivamente dejo el espacio porque Vidal es una persona que sí ha incidido a mí la reta dentro de todo está bien, no tuvo nada que ver con Pina Bar pero Vidal sí y Vidal sigue sosteniendo es la hipocresía de los políticos Sergio, la hipocresía de venir a hacer acá campañas contra la drogadicción en un lugar que cada dos por tres terminamos en las granjas haciendo retiro espiritual o sea yo estoy cansado de que no se diga la verdad y que se manipule a la gente y que se la tome por idiota y mandando partidas hoy, hoy, hoy de estar destrozando una avenida una calle como España y Víctor Hugo con una obra licitada por 19 millones de pesos para una empresa particular favorecida con ciertos entuertos que a mí yo lo publiqué y lo dije completamente abierto en mi Facebook de cómo veía la cosa y la gente se está despertando y la está viendo cuando tenemos a todo el partido de Piñamar que todos los días tenés gente que te dice Alejandro no tenés una changuita no tenés algo para pintar no tenés algo para hacer cuántas cosas podrías hacer con 19 millones de mangos tirados en adoquines de manera innecesaria porque queda muy lindo queda lindísimo el articulado ahí en la rotonda ¿es necesario o no? no es necesario entonces cuando una gobernadora está avalando a un tipo que no sabe decir que no porque ha sido votado por tu gente y vos no le podés decir a tu a tu inmediato superior no yo no me voy a jugar la cabeza por vos yo no voy a quedar mal con la gente que a mí me votó porque querés hacer un negocio porque querés que ya están las partidas presupuestarias para hacer adoquines y meterte en bocártelos hasta en la cocina o en el baño de tu casa no yo creo que los políticos tienen que decir no me debo a la gente la gente confió en mí la gente me dio su voto de confianza y yo tengo que responder a ella hay que pararse y decir basta a los superiores inmediatos y decir yo no me voy a jugar por ustedes ahora que dilema se te abre si la orden que te dan dice hay que apoyar al actual intendente yo estoy acostumbrado hace muchos años desde que terminé el liceo militar Sergio que nadie más me da órdenes no digo no por vos pero el espacio digo porque yo recuerdo en una charla anterior que había tenido con vos es que a propósito de esto que habían quedado afuera y demás nos habías dicho de que bueno esto va a ser punto de partida para organizar algo serio en Piramar como espacio político como despertar bueno pero si esta gente que piensa igual que vos igual en esta instancia digamos se encuentra con que su partido a nivel nacional le dice no señores miren que lo mejor para nosotros en este momento porque no tenemos candidato en la provincia es apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio ¿qué pasa ahí en ese momento? Dile basta vos dirás basta pero el resto y hacemos una decisión cada uno deberá tomar pero imagino que deben haber una charla a nivel nacional empezamos lo local a nivel nacional ya sabemos de que Esper no comulga mucho con 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 su jefe político con ACF pero en cierta forma no está totalmente separado son estas mezclas son estas mezclas raras a nivel nacional no sé yo creo que después de las elecciones se va a definir si si continúa José Luis Esper como candidato para los años para las votaciones siguientes si Luis Rosales continúa que fue el candidato que es el candidato vicepresidente y como se rearma este frente o se crea un nuevo partido la verdad que eso lo desconozco Sergio no sé cómo hasta ahora siempre que se lo he preguntado él dice yo voy a seguir voy a seguir para adelante lo que no sé si va a seguir con la UCD va a seguir con los libertarios va a seguir con otros partidos o va a crear un nuevo partido en ese caso voy a comprar yo creo que va a ser sí en la medida como te digo de tener acciones concretas y que por lo menos comulguen en la gran mayoría de acciones que no que no invadan mis que no me quiten el sueño ya te digo porque uno es referente local y acá nos conocemos todos nos cruzamos después en el supermercado nos cruzamos después en la estación de servicio y yo creo que quiero seguir caminando por la calle con la frente alta y que la gente me respete no pido que me quiera pero que sí que me respete por mis acciones entonces me voy a mantener en esa línea el día que no me guste algo porque no lo comparto yo entiendo que tampoco es tan terrible en la medida que es como que yo te diga a ver te lo pongo de manera diferente yo no podría de ninguna manera trabajar con Yesa con trabajar con nadie de que sea que cambiemos porque he sido un tipo combativo durante todos estos años de gobierno en millones de acciones hipócritas que tiene Yesa y que creo que si sos si lo votás como dice el libro de José Luis sos cómplice de permitir que un tipo como Yesa siga manipulando a la gente siga usándola usándola sacándose fotografías con gente realmente carenciada con gente que tiene problemas graves de salud con un hospital donde vos vas a diario y te encontrás con falencias de todo tipo con que no hay equipamiento en vez de poner los 19 palos pónganlos en la comunidad en cosas que realmente necesite hay todo un manoseo en el gobierno de Yesa que es de ninguna manera podría trabajar con Yesa bueno y vuelvo al principio no como vivo con el frente de todos pero podría trabajar si en tal caso si ganase Gregorio a quien apoyo no estoy de acuerdo con el frente de todos pero vos fijate si lo apoyo Gregorio está dado vuelta ¿no? está todo dado vuelta está todo muy distorsionado si tengo claro que este gobierno ha hecho desastres si también tengo claro que no me gusta el frente de todos por eso encontré un espacio de alguien diferente que cuando surgió dije yo quiero estar acá ¿por qué? y si no armaremos un vecinalismo un vecinalismo con huevos un vecinalismo que tenga determinación que tenga participación y no que juegue al ni ¿viste? estoy acá estoy allá al péndulo que nunca se juega por nada y que hacemos parte de lo mismo porque cuando ves la página del Propin a quien respeto mucho a los chicos estamos hablando de partido político de acciones concretas la gente está muriendo de hambre y los concejales del Propin dicen vamos a mandar a comisión porque si no se nos enojan los comerciantes yo no creo que haya ningún comerciante que sus finanzas se sientan afectadas porque un día vos le permitas a la gente que se den su heladera y que tampoco la gente vamos a ir a comprar un camión dale la posibilidad a quien lamentablemente hoy tiene el estómago vacío que tenga la posibilidad de comprar la leche a 30 mangos ahora cuando empezamos con esas mezquindades políticas de que porque lleva el sello del frente de todo deja que el camión entre es una sola vez pasa por bromatología dos veces al día va a estar 6 horas en un mes tanto te parece que te va a afectar el comercio Sergio seamos un poco solidarios solidarios y dejemos de ser hipócritos cortemos con este consejo liberante que hacen mamarrachadas que para eso quería yo entrar como concejal para empezar a sacarle el polvo a los asientos de ese lugar vos fijate lo que pasó ahora con la adquisición de los terrenos con Fernando Ávila y compañía donde adjudicaron terrenos con un decreto una ordenanza que es perversa es perversa podemos tener todo el día donde vos como vecino tenés que alcahuetear al otro y decir no a él su papá cuando se murió le dejó una casa entonces no tiene que tener acceso es perverso mientras tanto todo firma yo cobro mi sueldo pase por caja a final de mes y terminamos y dale para adelante después que los vecinos se maten Alejandro gracias por estar con nosotros un ratito gracias a vos me encantaría cada vez que vengo me gusta quisiera que fuese un poco más yo me embalo gracias a vos gracias por todo seguimos con más Piramard News después de esta pausa